Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del sistema dual corrector de ojeras para que se agarren porque ahorita les voy a dar mi opinión, ¿ok? Pero antes de comenzar este video les quiero recomendar este labial que es el que traigo, es de la línea Pop Love de Avon, es en el tono uva y amigos huele delicioso, de verdad. Si ustedes quieren ver la reseña de esta colección completa les dejo el link en la cajita de información para que pasen a verlo, está en mi otro canal que es mi canal principal llamado Ery Tefi, los invito para que pasen a verlo. Y bueno vamos a comenzar ya de lleno con lo que es este nuevo sistema dual en crema y gel, pues es obviamente de la línea Anew, que es como que lo máximo dentro de la empresa Avon porque son productos respaldados por laboratorio y todo el show. Y miren, es que estoy viendo estas dos cosas pero a ver, vámonos por partes, miren, en la campaña pasada recibí esta guía de productos, voy a comenzar por esta, recibí esta guía de productos que es básicamente pues como que una guía de la mayoría de los productos. Si quieren que les haga un zoom y que les muestre esta revista en su totalidad déjenmelo saber en la parte de comentarios y con mucho gusto yo les paso esta revista para que la puedan ver a detalle. Y bueno, el asunto es que aquí más o menos viene cómo se usa, para qué sirve y todo el show. Y junto con este folleto, con esta revistita, mini revista, recibí también unas muestras de dicho producto, lo cual me agradó bastante porque fíjense que yo le traía muchas ganas a este producto desde que lo vi. Y de hecho estuve a punto de comprar la Bea, las chicas que están como representantes aún saben que Bea es que es como una venta anticipada, vaya. Pero esa vez se me hizo la cuenta muy larga y dije no, ya me voy a esperar y próximamente la voy a comprar. En la última campaña ya me había decidido a comprarlo, pero definitivamente ya cambié de opinión totalmente y les voy a platicar por qué. Porque bueno, esta muestra que me mandaron viene así, la volteo para que puedan ver y no les brille la luz, viene de esta manera. Y al abrir esta carterita, aquí venían las dos muestras. En la parte de acá venía la muestra de día y en la otra parte venía la muestra de noche. Ok, entonces bueno, pues yo las quité y todo, nada más que aquí traía información importante y ya no la pude leer porque de plano no la pude desprender y pues se tuvo que romper y no alcanzó a leer mucho. Pero el asunto es chicos que aquí lo más importante es que yo ya la estuve probando. La blanca es una cremita como se puede ver aquí y pues es totalmente, no es transparente, es totalmente sólida. Y la verdad es que me encantó. En el momento en que yo me la apliqué en lo que es mi ojera y en esta parte de aquí de lo que es la pata de gallo, me encantó porque tiene una consistencia buenísima, o sea, está bastante espesa, se absorbe de volada. De verdad, yo siempre me estoy hidratando los párpados porque me da miedo que se me arrugue esa parte. Como pueden ver, pues ya no estoy tan chiquita, entonces sí cuido mucho esa zona de los ojos. Entonces eso fue algo que me llamó muchísimo la atención y que me encantó que se reabsorbió de volada. Y de hecho hasta me puse más porque sentía que mi piel me pedía más o a lo mejor me puse muy poquito porque agarré nada más una gotita y con eso la esparcí alrededor de toda mi ojera y súper genial. Bueno, el asunto es que pasadito como que será a los 20, 30 segundos de que me la apliqué, sentí como que ligero ardor en los ojos y dije, ay, bueno, a lo mejor es porque es producto nuevo, no sé, tal vez lo apliqué muy cerca del ojo, tan tan. Voy a hablarles únicamente de la de día. Posteriormente, los siguientes días seguí poniendo mala, me la puse una semana seguida para, pues, para probar realmente los resultados y todo ese show. Esta muestrita, ahí donde la ven, me alcanzó como para 4 días aproximadamente y trae 1.1 gramo. Entonces es súper rendidora, la verdad es que por ese lado sí recomendadísima. Por el lado de la absorción, de la textura, del olor también, o sea, todo súper pasó la prueba, pero ese pequeño detalle de que me empezaron a llorar los ojos no fue mucho de mi agrado. Así que esa fue una de las razones por la que como que ya no me gustó tanto, pero ahí les va. ¿Qué pasa con el corrector de ojeras de noche? El de noche es un gel, es un gel totalmente transparente, es un gel que tiene obviamente consistencia y textura como de gel. Entonces a la hora de que lo apliqué, no inventen, o sea, hagan de cuenta que me unté chile en los ojos. De verdad, híjole amigos, eso fue ya lo que hizo que totalmente yo me decepcionara de este producto y que me llevó a tomar la decisión de que de plano no lo voy a poder comprar. Esta también la probé durante la noche, únicamente bien desmaquillada y todo el show. Y definitivamente con esta de noche, hagan de cuenta que parece que me habían hecho llorar. De verdad, se me escurrían las lágrimas y era un ardor que no podía con él y era de que así. Y yo, ay, me arde los ojos, me arde los ojos y de verdad horrible, se me escurrieron las lágrimas. Y los primeros tres días me la dejé, dije, no, me la voy a dejar así, a lo mejor es una reacción, no sé, X, vamos a ver qué pasa en las siguientes aplicaciones. O sea, quise arriesgarle, ¿no? Quise arriesgarle para realmente darle la oportunidad que se merece este gel. Y dije, bueno, pero si está respaldado por un laboratorio y todo el show, o sea, si es producto nuevo, además es una muestra, o sea, caducado no puede estar. El asunto es que yo me aguanté y lo seguí probando. No, pues ya la última noche de plano me lo tuve que quitar porque me lo puse ya no hasta acá, sino únicamente en la ojera y de plano, o sea, era un ardor que sentía que me picaba así los ojos. De plano, chicas, agarré un pañuelo y me lo quité porque no aguantaba el ardor en los ojos. Entonces, híjole, fue algo que realmente me pudo muchísimo porque los dos se reabsorbieron de volada, de manera inmediata. Y las veces que logré dejar este gelcito de noche en mi piel, realmente se absorbió súper bien y sí noté una diferencia. O sea, como que sí te hidrata, no solamente es de que te humecta en el momento y ya. O sea, no, siento que a largo plazo sí va a tener bastantes beneficios, pero simple y sencillamente por el hecho de que me lloraron los ojos, me los irritó y no aguanté, definitivamente por esa razón no la voy a poder adquirir. Así que yo les recomiendo muchísimo que le pidan a su representante Abón que les dé una muestrita de esto si ustedes están animadas a probarla o que les digan qué garantías tienen en caso de que el producto les haga daño o les irrite. Entonces, recuerden que el área de los ojos es un área muy delicada. Si algo te hace llorar, si algo te pica, si algo es anormal, si algo está fuera de lugar, definitivamente no te pongas ese producto porque puedes tener daños irreversibles en tu sentido de la vista. Entonces, recuerden, chicos, que pues eso ya no hay manera de repararlo. Así que pues ustedes sabrán si le entran o no le entran. Ahora bien, yo no le estoy haciendo mala campaña a este producto. Al contrario, es un producto buenísimo y me encantaría que lo probaran antes de y que me dejen también todas sus buenas experiencias, todas las chicas que ya lo han utilizado, que me digan, ¿sabes qué? Sí sirve. A lo mejor tú fuiste una entre mil y nada más. Pero de verdad es muy importante que lo prueben antes de comprarlo. Y miren, de hecho, esta todavía tiene porque ni siquiera me la cabe. Miren, a ver si se sale por la parte de arriba. Esta también trae 1.1 gramo. Miren, ahí se logra. A ver, ¿sí vieron? Entonces, pues de una vez lo voy a sacar todo para que vean que no son mentiras eso de que ya no la voy a usar. Vean. Vean la cantidad de producto. Todo este producto fue el que ya me sobró y el que no voy a usar. Aquí me lo voy a poner. Vean qué cantidad. Muchísimo. Con poquito, con esta pequeña pizca, era con lo que yo me ponía en la parte de aquí. Entonces, de que rinde, súper rinde. La crema para día dice, formulada con la tecnología Precision 3Ti. Y el gel dice, con extracto de origen botánico. El 91% de las mujeres analizadas mostraron una mejora en el aspecto de las ojeras. Y tiene aquí dos asteriscos. En la parte de abajo dice, basado en un estudio de percepción del consumidor. O sea, que no está probado. Es únicamente bajo percepción. Y en la parte de atrás dice, producto de tratamiento cosmético. Entonces, ¿qué significa que es de tratamiento cosmético? Significa que no va a tener resultados a largo plazo. A menos que sea producto de tratamiento médico. Dentro de lo que son las precauciones, en la parte de atrás de esta carterita. Aquí vienen algunas y se las voy a leer. Dice, precauciones para uso externo. Evite que el producto entre en contacto directo con los ojos. Si esto ocurre, enjuague con abundante agua. No aplique sobre la piel irritada o herida o lesionada. Si llegara a presentar cualquier irritación en la piel u ojos. Suspenda su uso. Que fue lo que hice. Si la irritación persiste, consulte a un médico. No lo deje al alcance de los niños. Y bueno, luego aquí ya vienen los ingredientes. No deseche la cartera hasta terminar el producto. Pues porque viene aquí la fecha de caducidad. Que es hasta el 2023. Pero pues esto no les dura más de una semana, chicos. No se dejen influenciar por lo que yo les estoy diciendo. De verdad, pruébenlo. No hay como que ustedes lo prueben. Yo les puedo venir a contar misa. Pero si ustedes no lo prueban. Nunca se van a hacer su propia opinión. Y nunca sabrán cómo les pudo ir. Tal vez para ustedes va a ser el mejor producto del mundo. O tal vez van a coincidir conmigo. Así que bueno, amigos. Pues esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que es mi opinión. No me están pagando ni nada. Y pues bueno, las leo en la parte de abajo. Gracias, chicas. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.